¿Sabías que el envío de paquetes tiene un alto impacto para el planeta, pero también para tu salud? Todos los días miles de furgonetas de reparto contaminan el aire, ocupan el espacio público y congestionan nuestras calles. Y esto te afecta a ti. En España el sector del transporte es el más contaminante, representando hasta el 30% de las emisiones totales. A nivel mundial, la última milla puede llegar a generar hasta 20.000 problemas de salud y 12.000 casos de asma. Pero no desesperemos, estamos a tiempo de cambiarlo, ¿cómo podemos hacerlo? En primer lugar, repiensa lo que vas a comprar. La otra opción es optar por los puntos de recogida. Esto te da una mayor flexibilidad porque no tienes que estar esperando los paquetes en tu casa, puedes optar por ir a buscarlo en un punto más conveniente. Esto tiene como beneficio que reduce las emisiones, también las furgonetas en las calles y el uso del espacio público. Los gobiernos y las empresas también pueden ayudar en esto. Promoviendo la electrificación de la flota, entregas en bicicletas, como también peatonales, más instalación de puntos de recogida, como también la optimización de rutas y una regulación adecuada. A través de estas pequeñas acciones, mejoramos no solo la calidad del aire, sino que ayudamos a construir ciudades mucho más saludables para todas las personas. Gracias. 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 Gracias.